Dominic González, tiene 10 años y vive en la ciudad de Santa Rita Empezó a agarrarle gusto al canto a los 5 añitos Y cuando sea grande, desea ser un cantante profesional y reconocido por todo el país También le gusta mucho jugar al fútbol y ver el mundo de Crick Es fan de Pedrito Fernández y ahora nos trae un temazo ¡Woo! ¡Aúbalo! Me gusta escuchar la paz en las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lisa Pero yo les digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea pa' la siempre, yo la vivo en los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea pa' la siempre, si la vivo por mi gente De corrida hasta la muerte con agua, alguien que tequila